Bueno, entonces ahorita ya estuvo Jalisco Quedó de toma y dame, Jalo Vaya a pasar a las niñas ¿Chula? ¿Usted le gusta verdad chula? ¿Le gusta la yuca? Si, me dice ¿Cuántos años tiene la yuca? Ay, Dios chula ¿Y usted cuántos tiene chula? ¿Usted cuántos hombres? ¿Usted cuántos tiene? ¿Qué nombre tengo? ¿Qué nombre tengo? ¿Qué hay años? ¿Ah? ¿Seis? ¿Seis tiene ella? No, yo tengo Usted tiene seis Ah, pues ella tiene cuatro No, algo bonita ¡Siete tiene! No, no ¡Nueve! ¡Ocho! ¡No! ¿Y ella va a la escuela usted? Ocho tiene Ocho tiene ¿Qué porque Alex está más pequeño que él y tiene ocho? ¡Yo tengo! ¡Nueve tiene! No, nueve tiene ¡No, nueve! ¡Ce! ¡Ni! ¡Bien chula! ¿Vaya a comer pues chula? A todos, a todos, a todos de una vez Para comer todos juntos de una vez Mira, no lo traemos nosotros hermano Pero yo te lo voy a alcanzar No se pene No se pene ¡Jajaja! ¡Pede chula! ¿La voy a llevar? ¿Dónde va a sentar? Pérez, que no le va a caer Renca se va a caer Pérez, la voy a acercar más Vaya, métase ahí Ahí está Ahí está Y no dejan de la boladita de a cinco Su mami se la regaló chula Su mami le regaló cinco centavitos Sí E aí Jaja Que canten los niños Que alce No funciona Ajá Sí ¿Y su mamá? Natalia del Carmen y su mamá para que coma también aquí que hagan al mundo escuchar yo sé que vos estás lleno pero charro, charro, churro churro, churro, churro espera la mamá, la Natalia que todavía anda moviéndose le gusta chula le gusta la yuca usted dijo que solo con tortillas le gustaba verdad y así no le gusta bien, bien y no me dijo cuántos años tenía chula no se acuerda uy, uy, no se va a caer está algo renca la silla no se acuerda, uy a Dotto, Dotto no, Dotto abajo, Dotto abajo, Dotto y el de su mamá el de su mamá Natalia el de Tigre, el de la Tina el de Beto, el de la Natalia el de la Kenny el del Nige de Betá que recado quería agarrar esto es bagazo espérame, yo voy a caer quiero agarrar un poquito ¿eh? coca, coca, coca a buscar de esto mira, tu bolita ya, ya, ya este, ya, no sé mira, mira, no pierde ¿es quién es? es puro bagazo, tigre ¿es puro bagazo? la nena va a juntar el mantel de la mesa puro bagazo, hermano ¿ya estuvo? ya está entonces si quieres vamos a sentar allá comer ya ¿sí? para comer todos juntos ¿cómo dijo que se llamaban los boladitos, Natalia los periquitos digo, los chocoyitos rumino y rumina los chocoyitos me van a decir era mina y mino mina y mino bueno, no hay trabajo el mismo apoyo yo ya le voy a pagar le voy a echar ¿quién le met? me da, dijo que bueno, entonces atáquese hay dolor dale, poca, ya es dulce es dulce es dulce la pierna es puro bagazo no está buro jajaja tiene algo es el bagazo pero ajá jajaja aquí se me ha pasado una vez en la casa ¡quién! ah, sí la niña más chiquita bueno, la chiquitita no sé cuál es la que la que queda muy incómoda ya mira hielo está original para uno ya de grande mira a ellos le ponemos un travesaje aquí cuando estés ahí no te salen porque no jajaja por eso a usted le gusta siéntese 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 ahí yo después creo que voy a comer hasta después ¿cómo quedó la bolada tigre para tu gusto? uva para mí está pero buenísimo esto muchachos pueden cocinar y el de Beto para mí está no agarra bastante poca hora te suele el cuerpo cualquiera ahí agarra el que sea no sé el que sea yo después voy a agarrar ahí este soda ya le sirvieron ahí creo que ahí también ahí 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 no es lo mismo ayer no es lo mismo que hoy va chula ya le había puesto cuña a un lado chula y nada va a caer se va a caer ver vaya vaya entonces después de consumir los sagrados elementos Dios le dio mal Dios le dio buenos días buenos días vamos a seguir con lo que falta sacamos el pecho por un grupo pero sacamos el pecho por un grupo le voy digo que tiene galleta ya lo vení le voy a una pregunta pero sincera a todos le voy a una pregunta pero sincera a mí que ya no me digan que coma porque ya no como digo el tigre bravo el tigre van a seguir van a seguir comiendo ya no sinceramente sí viste vengan sí tigre ¿cómo fue? ah ah sí él fue ¿de qué? usted dice la cucharada de volar o del bagaje la tigre dijo voy a agarrar un poquito el recado yo fui yo fui la que dijo no digo yo solo un recado que te quiero como jalamos la tigre prestenme la cucharada dijo la tigre le voy a echar un poquito el recado que me acabo gocea con el cortivo tronola el tigre porque le he echado el gran montón y siempre dejó el moncón con la mitad así no lo comemos nada no pues si lo agarramos vean si se van a comer ok perdón pero yo así no me cabe abrió hasta el pecho con el grupo vaya no yo sinceramente yo he quedado full full yo cacorro 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 quiere decir que todavía le caigo un poquito más pero yo le cabe pero yo amo muchas veces si es que sigue sigue si no yo le come negro fuera vamos a echar los platos con el chú en la mano yo estaba echado al su lado yo no vas a comer vas a comer vos de eso aunque sea uno lo va a probar y usted al gero jamás lo ha probado y vos tigre yo sincero no yo no y usted chula yo hasta rumiado ha quedado rumiado y usted chula va a comer también usted ya no no tiene miedo mi cara mira la tina se ha hecho panza aquí están los nueve de yuca ahí vieron el proceso cómo se hace ya no lo he hecho el churro te la mojo porque la tina ya va a dar el botonazo espera la tina va a dar el botonazo usted sabe cómo anda aquí está la calilla aquí está la calilla tigre tigre y la niña usted no quiere chula una una no me una platada y ya después te voy a dejarla llenela tu negocio aquí le voy a aquí le voy a ya estuvo está dieta usted no ando lleno empachada está tiene miedo dar se va a dar la tina la grabó como la hicieron y cómo se hace porque yo no pude ver ya pone el agua mi ropa miren si quieren ya no coman que yo tengo que tapar la casa me va a caer jose mira así como está ahorita el tejaco esto es un bien esto es un bien es que viene pues se llama primero dios todo el poderoso que solo está agua no más engaña tina usted como no mi amor tu casa la casa en la casa el cuarto un cuarto solito me va a hacer yo mal espectro mal espectro es la tina no una tina creo que si está preñada de lado 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 se hizo tina tina que chiquita mala y su mamá ya no va a querer mami no no va a comer nuega después no nadie quiere todo todo quedó lleno también yo no yo quiero comer aunque están boniciosas si que están han quedado buenos pero no 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 tigre comete uno tigre no amigo vieras que yo te invito con sincero uno puede comer lo que uno ya no le o sea si están ricos tampoco hay que comer de bó de bó no pues sí porque hay que ser sincero es que hay que comer con carne y vacillado solo es para estar más caro tigre como se llama aquel señor don quien dijo don molesto don molesto el que le regaló el anillo don molesto se llama no así el nombre pero así le digo porque mucho me molesta cuando voy a chile tigre se miran antojables pero uno como ya como porque hay no hay derecho y también como yo cuando digo una cosa digo otra es como todo como está angelo este hielo viene bien este hielo no tiene fin sabe por qué mira no tiene no tiene no tiene comanme si hay bastante todavía ya no quiero no ya no quiero no 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 toma se no 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 conmigo ella es que ya no llueva Miguelito usted no me va a llevar el perrito yo digo que muchos se anda tigre algún secreto para que no llueva reparte la rata los vea yo me sabía que tres cruces hay que hacer una cruz grande y después en las manitas se hace otra cruz cuando viene así como con venta y todo acá yo siento que está agua a mí más me va a caer en las paredes pero no alcanza bueno yo lo voy a decir que nosotros ya lo vamos ya entonces nosotros al revés al revés tigre no te eches de ver que estamos aquí con nosotros también a nosotros encantados de la vida que otra vez venimos arregla y en el cabo de la noche solo arregla y en el cabo de la noche en otra vez llegamos al panteleño no pero si hay muchísimas gracias por haber este por haber recibido aquí en la casa suya para pasarla bien un rato bueno muchas gracias entonces te voy a dejar a Dodo oye te lo vas a llevar yo me estaba pidiendo ahí en el pasón del carmen pero si te lo ha hecho el carro te vas a dejar esta chingada de veras y te vas a ir buscando Dodo y te vas a ir buscando Dodo y si te vas a regalar si se va a llamar Dodo Dodo no digo esto llámalo negro como le decías vos recomienda como le decías yo le decías este como le decías no la tina no quería pero va a llevar no por eso hay que llevar para la familia llámalo para el tigre negro agarra un hégado y enseñáselo tal vez el bar no ya no hay nada más que poner aquí y si no vas a comer ay dios yo reviento no hombre si yo hasta mañana que voy a comer no le vas a poner ahí viene el negro negro Viera me siento bien pero bien me siento bien me siento bien esto me da la tina me va a llevar y tiene jabaladito y por eso lo van a echar a viva no ponlo en rotativo porque vas a poner una cabello bien vayas un topoillo ya te quedo así que da bueno con un topoillo congelado pero bueno adota ya supérame mano y ese bebé no la voy a poder amarrar tomese un poquito no no el guanco si quieren vamos a la siguiente vamos a la siguiente hay que ir a hacer una buena lavada si no el frío la tiene allá está en el carro mami gracias a todos en otra vez nos esperamos siempre bueno pues muchas gracias otra vez vamos a venir a preparar piricuta en el corrón ajá y vamos a entrar ajá y ahí vamos a dar un saludo para todos los suscriptores bueno ahí siempre están ahí pendientes de los videos pendientes para los videos bueno bueno tigre tigre y todo tigre y tigre pidiendo tigre y todo ay dios carlita ya que poquito aguanta usted jajaja 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 entonces esto ha sido la pequeña serie que vinimos a hacer aquí en la casa de Natalia y de su madre escoge su mamá se llama pero no diga Silvia Arely se llama eso se llama Silvia Arely aquí vinimos un rato a pasarla aquí este chévere como dicen uno aquí con ellos hacer nuégados hacer este yuca frita el nuégado siempre se hace yuca frita así que gracias a las personas que van a estar ahí viendo el video y y entonces saludos ah y los vamos a ir ahorita a todos la Natalia la llevamos por la casa porque vamos a ir a a lavar todas estas cosas pero eso ya no lo van a perder ustedes entonces muchísimas gracias saludos bendiciones nos vemos la próxima adiós chau 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 chau